La pandemia que nos está tocando vivir no la hemos elegido, pero si nos instalamos en un estado emocional de resistencia y de no aceptar lo que nos impide llevar nuestra normalidad, vamos a perder un tiempo preciso para poder disfrutar de lo que sí podemos hacer con lo que nos rodea y tratar de ver el lado más amable de esta situación. Puede que sean las primeras navidades sin un ser querido. Hay que darse tiempo y permitir el duelo que genera la pérdida. Lo más sano es abrirse a los seres queridos, la familia y amigos y dejarse acompañar por ellos que también están sufriendo la misma situación de pérdida y compartir momentos y recuerdos que nos pueden ayudar a compensar ese vacío que se siente. Por otro lado, si hemos sido capaces de adaptarnos a esta nueva normalidad, podemos adaptarnos a crear un nuevo concepto de la Navidad y aprender a vivirla de una forma positiva que nos ayude a disfrutar de esos pequeños detalles que tenemos a nuestro alcance. Construir una actitud positiva depende únicamente de nosotros y nos hace mirar hacia oportunidades, no quedarnos solo en las limitaciones. Para más información visita nuestro sitio web vidalatina.com y síguenos en nuestras diferentes redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. ¡Gracias!